El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo ¿Cómo se llama? Tú eres, tú eres el centro Nada importa más que tú No hay nada más importante que Cristo No hay nada más importante que Cristo El centro de todo eres Jesús 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 Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo No hay nada más importante que Cristo No hay nada más importante que Cristo Y el Señor, Jesús, Él este es el Señor Amor y amor, el Señor, el Señor, Dios, Jesús Jesús, Jesús, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el cielo, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el cielo, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el cielo, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el cielo, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el cielo, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el cielo, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Cristo es el cielo, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, si mi vida eres tú, si mi vida eres tú. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Espíritu, el nombre dulce, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. Vivo de mi vez hasta el cielo Cristo es el cielo Vida esto Vivo de mi vez hasta el cielo Cristo es el cielo Vida esto Vida esto Vivo de mi vez hasta el cielo Cristo es el cielo Vida esto Vida esto Vivo de mi vez hasta el cielo Vivo de mi vez hasta el cielo Vida esto Vivo de mi vez hasta el cielo 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 ¡Gracias!